Hola mis queridos y queridas aprendices en diabetes. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos platillos que tienen como base el pescado y los mariscos para descubrir si este tipo de platillos son adecuados para personas con diabetes o cuáles son esas características que deberías de fijarte antes de elegirlos y tomar las mejores decisiones para que puedas estar con buena salud, disfrutar de estas fechas y también evitar que se suba tu glucosa. Se me ocurrió crear este video porque justo estamos en la época de las vacaciones de Semana Santa o también se llama la época de cuaresma. Aquí en México se refiere a que algunas personas dejan de consumir carne, principalmente de res y de puerco y lo cambian muchas veces por platillos con pescado o también con mariscos. Y esto nos lleva a la siguiente duda. Si las personas con diabetes pueden comer mariscos, pueden comer pescado y cuáles son las mejores opciones. Y ahí nace justo la idea de este video. Aquí vamos a checar 5 platillos que son muy comunes que encontremos en esta época aquí en México. Y si estos son una buena opción para personas con diabetes y qué características tendrías que checar en tus platillos para que sea un platillo saludable y que no afecte tus niveles de glucosa. Ya sabes que si te queda algún platillo que no mencioné pero que tú vas a consumir y quieres saber si es saludable o no para personas con diabetes, déjamelo en los comentarios y con gusto te ayudaré a aclarar esta duda. Primer platillo. Caldo de pescado, de camarón o de cualquier marisco. Una de las ventajas de este tipo de caldos es que a la hora de la preparación podemos añadir verduras. Y eso lo vuelve todavía más saludable. Aparte que el pescado es una excelente proteína. Tendríamos que tener estas consideraciones. Primero, checar qué cantidad de papa le estás añadiendo a ese caldo o le están añadiendo cuando lo compras. Más o menos media papa te va a dar 15 gramos de carbohidrato. Y recuerda, todo lo que tenga carbohidrato puede subir tu glucosa si lo comes en exceso. Los carbohidratos no son malos. El segundo punto también es la parte del pan. Este tipo de caldos siempre los acompañamos con pan tipo bolillo o tipo baguette o incluso como galletas. Pero hablando del bolillo específicamente, en un tercio de bolillo tendrías también 15 gramos de carbohidrato. Y el tercer punto a considerar si eliges comer caldo de pescado, de camarón o de cualquier marisco, es que si optas por el caldo de camarón, los camarones son uno de los alimentos que tienen alto contenido de colesterol. Y si tú ya tienes esto elevado, tal vez no sería mejor opción y mucho mejor el pescado. Y nuestro segundo platillo son las empanadas de camarón o también las quesadillitas de camarón, de pulpo o de pescado. A veces también las conocemos como pescadillas. Junté estos dos platillos porque tienen una característica especial. Y es que para su preparación vamos a ocupar tortilla o vamos a ocupar harina, que serían carbohidratos. Aquí debemos de considerar aún más la cantidad que vamos a consumir. En el platillo anterior puedes comer un poco más de caldo con pescado y no habría ningún problema. Pero aquí sí tenemos que controlar muy bien la cantidad que vamos a consumir, ya sea de pescadillas o de empanadas. Teniendo principalmente dos consideraciones. Una, que son alimentos que son fritos. Esto significa que pues tienen alto contenido de grasa. Y si tú también tienes alto contenido de grasa en tu sangre, pues no se vuelven tan buena opción. Claro que si lo hacemos solo de manera esporádica, una vez al año, una vez cada tres meses, no habría ningún problema. También, siempre y cuando, pues no estés añadiendo más grasa durante toda tu semana a tus alimentos. Y número dos, como te decía, estos en su preparación ya llevan carbohidratos. Y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Una quesadillita, que sería una tortilla, tendría 15 gramos de carbohidrato. Y hablando de la empanada, esta va a tener aproximadamente entre 20 y 30 gramos de carbohidrato por cada empanada. Esto puede ir variando dependiendo del grosor, dependiendo incluso del tamaño de la empanada. Pero habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de escoger nuestras porciones. Y como estos dos platillos no tienen verduras dentro de la preparación, sería muy bueno que tú agregaras verduras por aparte. Que puede ser por una ensalada fresca o con un poco de verduras cocidas, acompañado de estos dos alimentos. Tercer platillo. Un pescado, al mojo de ajo, a la diabla o incluso empapelado. Cualquiera de estas tres opciones se vuelve una excelente para cualquier persona y mucho más si vives con diabetes. Ya que este tipo de platillos generalmente no va a llevar ningún carbohidrato en la preparación. Y puede ser acompañado perfectamente por una ensalada o por verduras al vapor. Las principales consideraciones dentro de este platillo sería la cantidad de mantequilla. No agregues mucha, que sea muy moderada y un pedacito muy pequeño. O bien lo puedes cambiar por aceite de canola. La segunda sería, ¿con qué lo vas a acompañar? Si lo vas a acompañar con arroz, con frijoles, con pan, checa estas cantidades y que también sean moderadas. El platillo por sí solito no tiene carbohidratos, pero al añadir cualquiera de estos complementos se los estás incrementando y tienes que considerar las porciones. Si te es posible, evita agregarle harina a la preparación del pescado. A veces para el del mojo de ajo le agregan un poco de harina para que absorba un poco más del sabor. Pero si te es posible, mejor evítalo y nos ahorramos algunos carbohidratos en esa forma. Y lo más importante es que siempre lo acompañes con un poco de verduras. Yo creo que este tipo de alimentos se llevan mejor con una ensalada fresca. Aunque si estás haciendo el pescado empapelado, pues ya ahí le agregas todas las verduritas y queda delicioso. Cuarto platillo. Cóctel de camarón. En este tipo de platillo existen dos versiones. Uno que es un cóctel solo el camarón como con limoncito. Y la otra versión que es un cóctel de camarón con katsuk. Si tú me preguntas cuál es la mejor versión que yo te recomiendo, te diría que la del limón. Claro que pues saben muy diferentes y muchos prefieren el que tiene katsuk. Aquí habrá que tener la siguiente consideración. Una cucharadita de katsuk tiene azúcar y aproximadamente tendría 10 gramos de azúcar, que serían 10 gramos de carbohidrato. Por lo que tendríamos que checar cuánta katsuk tiene tu cóctel o bien lo puedes pedir tú normal y tú le agregas esta cantidad deseada. O bien cambiarlo por una salsa de jitomate o darle otra presentación a esos camarones. Eso sería mucho mejor opción. Y el otro punto importante es que este tipo de cóctel muchas veces lo acompañamos con galletitas saladas. Y estas tienen carbohidrato. Aquí una galleta, un cuadrito de galleta tiene 2 gramos de carbohidrato. Eso habrá que considerarlo a la hora que te comas estas galletitas. Más o menos te recomiendo que te comas entre 8, máximo 16 cuadritos. Para que tengas un control de carbohidratos moderado. Y 5. Este creo que es de los platillos más comunes que llegamos a consumir aquí en México. Son los filetitos capeados o los filetitos fritos. También reciben ese nombre. Aquí tenemos que tener dos consideraciones principales. Primero, al ser un alimento frito aplica lo mismo que las empanadas y las quesadillitas. Es alto en grasa y si tú tienes niveles altos en grasa no sería tan buena opción. Y número 2. Este alimento fue capeado con harina. La harina tiene carbohidrato. Entonces tenemos que considerarlo. Aproximadamente por cada filetito vamos a tener como 5 gramos de carbohidrato. Y ya dependería de cuántos te estés comiendo. Una ventaja que tiene es que este tipo de filete lo podemos acompañar perfectamente. Con un poco de ensalada y con eso tener un platillo mucho más balanceado para estas fechas. Si es que eres de esos fans de este tipo de filetes. Algo que quiero que te quede muy claro es que ningún alimento es totalmente malo o está prohibido. Simplemente debemos de tomar estas consideraciones en cuenta a la hora de que lo vamos a consumir. Si yo sé que tengo mis niveles altos de colesterol, de triglicéridos, de glucosa. Y quiero que eso baje o que eso mejore. Entonces busco las opciones que me benefician. Pero si tengo bien mis niveles de colesterol y triglicéridos. Podría optar incluso por las versiones fritas. Porque solo son una vez cada 3 meses. Una vez cada mes. Y no está haciendo un consumo excesivo de grasa de manera frecuente. O bien si eres una persona que busca disminuir la cantidad de carbohidratos. Para mejorar el nivel de glucosa. Entonces escogemos los alimentos que te dije que no tenían carbohidratos en la preparación. ¿Cómo vamos a elegir el alimento que mejor nos conviene? Pues depende del objetivo que queremos lograr. Si simplemente era para conocer qué opciones tienes. Pues cualquiera te funciona. Si quieres mejorar tu nivel de glucosa. Considera la cantidad de carbohidratos. Para conocer cuál es tu cantidad de carbohidratos. Específica que tu cuerpo necesita. No hay mejor opción que acudir a consulta con un nutricionista. Pero claro que muchas veces. Y ahorita con lo de la pandemia. Pues no es tan fácil. Entonces te voy a dejar una recomendación muy general. Solamente procura que tu comida no sobrepase los 60 gramos de carbohidratos. Estaría súper bien si la mantienes entre 45 y 60 gramos únicamente. Para ese tiempo de comida. Así incluso puede ayudar a que tu nivel de glucosa se mantenga lo mejor posible. Y disfrutes mucho más de estas fiestas. Y algo que también ayuda muchísimo ahorita. Es que solamente tomes agua simple. Que no le agregues carbohidratos en forma de agua de fruta. En forma de jugos. Lo mejor es que te comas los carbohidratos. Incluso si vas a disfrutar mucho más todos tus alimentos. Sin sentir que estás realmente restringido. Ya sabes que si quedó algún platillo que no mencioné. Y que tú consumes mucho en estas fechas. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y con gusto te ayudo a saber si tiene carbohidratos. Cuántos carbohidratos tendría para que sepas más o menos cuál es la porción que no afectaría a tu salud. También me gustaría saber cuál es tu platillo favorito. Para contemplarlo en uno de los próximos videos. Voy a estar platicando un poco más de estos temas de alimentación. Que he visto que son de los que más les han gustado. Y bueno pues si te gustó este video. Regálame un like. Compártelo. Y también nunca olvides suscribirte. Para que no te pierdas ninguna de los próximos videos. Tienes que activar también la campanita. Y así vamos a estar en contacto cada que hay un nuevo video. Y si deseas tener mucha más información. O tener más información de manera más frecuente. Me puedes seguir en redes sociales. Me vas a encontrar en Facebook y en Instagram como Anel.Bienestar. Por aquí también puedo agendar consultas personalizadas. O darte información de los próximos cursos que voy a estar teniendo para personas con diabetes. Y bueno pues nos vemos la próxima semana con un nuevo video con información para personas con diabetes. Ya sabes que acá te van a estar apareciendo más videos para que puedas seguir aprendiendo de todo este mundo de vivir con diabetes.